Cuando los berlineses dormían a pierna suelta y a pasos de la residencia de la canciller Angela Merkel, perímetro que se considera como una de las zonas más seguras de toda Alemania, un grupo de desconocidos llevaban a cabo uno de los robos más espectaculares de los últimos tiempos. Los extranjeron del Museo Bode de Berlín la mayor moneda de oro del mundo y que está valorada en un millón de dólares. La moneda había sido distinguida en el libro de récord Guinness como la mayor moneda de oro del mundo con una pureza del 99.999% acuñada por la Real Casa de la Moneda de Canadá. En medio del desconcierto, la policía alemana emprendió de inmediato las investigaciones. La moneda tiene un peso de 100 kilos y un valor nominal de un millón de dólares, pero en los precios del mercado tendría un valor superior de casi 4.5 millones de dólares. La moneda, manufacturada en 2007 por la Real Casa de la Moneda de Canadá, dentro de una serie muy singular y exclusiva, es de oro puro al 99.999% y cuenta en una de sus caras con un perfil de la reina Isabel II y en la otra cara la típica hoja del arce símbolo de Canadá. El sorprendente robo se descubrió a raíz del hallazgo de una escalera de mano junto a las vías del ferrocarril próximas al museo, lo que llevó a poner en marcha un operativo policial en una estación cercana y el cierre durante dos horas de tres líneas de trenes de las cercanías. La policía trata de establecer cómo los ladrones se rompieron en el edificio, situado en la isla de los museos, y a menos de 100 metros del domicilio particular de la canciller alemana Angela Merkel. ¡Gracias!